hola jóvenes soy el doctor no que estamos en la 18 w 33 a las nachos de esta semana que trae mejoras en el rendimiento de líquidos en el mundo algo muy necesario en esta apelita aquatic en teoría pues ahora los temas líquidos y la mejor que produce bastante la según he visto en algún vídeo por ahí y antes de continuar con las novedades oficiales deciros que hay una novedad no oficial que es que ahora hay murciélagos por el mundo spawnean de día pero no sólo eso si ponemos la dificultad en hard fijaos dónde está el sol pues fijaos esto aquí tenemos esqueletos un zombie creeper slimes efectivamente espawnean mobs hostiles de día y slimes incluso aunque esto estemos en altura 65 ya sabéis que los slimes sólo espawnean en chunk de slimes altura 40 o menos o en la superficie de noche en pantanos este se lo pasa por el forro y expone aquí en fin que el spawn de mobs está muy roto esto es un bug pero un bug brutal en decían que está que está es nacho de la prácticamente una pre-release o sea que ya mismo empezarán con las pre-releases de la 1.13.1 pero este bus es gordo así que seguramente habrá una 18 w 33 b si no mañana puede que incluso hoy mismo y de noche siguen planeando no creáis que está invertido y de noche no pone también también en fin otra de las novedades es que han puesto tool tips a los cubos de peces tropicales y ahora pues sabemos qué tipo de pez hay en cada cubo veis que pone cubo con pez tropical y debajo pone fish lead yellow tail parrot fish pues eso es el nombre del del pez yo con esto no me entero mucho pero bueno spotty es decir con con pintitas no light blue white azul claro y blanco pues eso que te vienen todos y podemos cogerlos y meterlos aquí en este tanque con agua y vemos cómo se refiere exactamente este pitch lead o algo así pues este yellow tail parrot fish trigger fish yellow tank y en fin un montón vale yo que sé el que se sepa los nombres pues pues estupendo pero yo por ejemplo no mira este está rey por ejemplo pues eso en el inventario creativo eso sí si si vemos el pez por por el cubo con pez tropical y ya está no especifica nada porque éste puede sacar cualquier al azar pero esto que los he cogido yo del mar pues traen obviamente el que yo he cogido el del mismo tipo que yo he cogido por tanto ahí os pone la descripción para que sepáis exactamente cuál es que es un buen detalle en cuanto a bugs había uno desde hace bastante tiempo que hacía que cuando una entidad estaba cerca de un creeper cargado como ese de ahí veis lo que le pasa al aldeano no lo veo el creeper no hay problema veo el creeper chungo no lo veo bien lo veo chungo bueno pues esto pasaba con cualquier entidad cerca de un creeper eléctrico de una araña invisible o de un wither boss con con el escudo que sé que le sale alrededor se veía fatal ahora ya veis que no hay problema aunque si miramos a través del creeper sí que pasan cosas raras también de vez en cuando pero bueno por lo menos no es el desastre que antes fijaos un momento en estos slots de la hotbar y veréis que al usar un underpearl hay el efectillo este para que vean lo que dura el cooldown en esta que sólo hay una enderpearl es transparente mientras que en el que tengo más de una es opaco veis en la snapshot de hoy como pues ya veis que sale transparente en ambos casos como debe ser y por cierto esto no sólo pasaba con enderpearl también pasaba por ejemplo con chorus fruit y alguna cosilla más que tuviera cooldown y posibilidad de tener más de un ítem en la mano a la vez con una espada por ejemplo pues no pasaba si tenías un tridente con lealtad lo lanzabas e inmediatamente deslogueabas al volver a entrar al mundo no te volví a tus manos sino que tenías que ir tú a cogerlo manualmente como los salvajes como si no tuviera lealtad en la 33a vuelve 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 inmediatamente estupendo como ya sabéis no hablo de todos los bugs que se han resuelto sólo de algunos que yo considerado conveniente destacar y ya no hay ninguno más que vaya a enseñar directamente en minecraft pero estoy ahora en el bug tracker vale el enlace a esto lo dejaré en la descripción como siempre y sí que hay algunas que me gustaría al menos mencionar aunque no la enseñe en minecraft por ejemplo esta que dice que la armadura perdía durabilidad cuando se bloqueaba daño con un escudo vale te proteges con un escudo te dan y la armadura pierde punto de durabilidad como si no te hubieras cubierto con el escudo te hubieran hecho daño eso está resuelto en teoría en este y además en bus que lleva bastante tiempo como estáis viendo ahí desde la 1.9 luego también está esto las brujas no despauneaban correctamente si tenían un efecto de poción no importa si es un efecto de poción que le eches tú o una poción que se toma en ella la cuestión es que no despaunean es decir al cabo de un rato y si estás a suficiente distancia deberían despaunear naturalmente y no lo hacen si te baja más de 128 bloques entonces ya sí que despaunean uno que lleva desde la pre-release 6 al menos es que los ahogados que se generan junto con las ruinas oceánicas nunca despaunean ni con tridente ni con caparazón de nautilo ni con caña de pescar ahora en teoría ya sí y por último los peces spawneados de cubos cuentan para la mobcap acuática es decir si coges muchos peces con cubos los pones en un estanque por ejemplo cuentan para la mobcap ahí por ejemplo pone que si tienes al menos 16 peces así pues dejarán de spawnearse mobs acuáticos tanto de peces como delfines como calamares que es bastante chungo ahora lo han arreglado así que sería un poco como si estuvieran renombrados supongo y eso es todo por hoy por mi parte si te ha gustado el vídeo un like siempre es bienvenido suscríbete para no perderte el próximo y recuerda que twitter y mi servidor de discord enlace abajo en la descripción te servirán para ponerte al día de cualquier novedad en el canal ala nos vemos la próxima un momento un momento mientras editaba he visto este tweet y es bastante interesante este rock'n'roll for life es el responsable del bug ese de los de los mobs ignorando los niveles de luz para spawnear y parece que ha sido por un cambio que ha hecho para permitir a los husks ya sabéis los los zombies estos que salen en los desiertos y los strikes los esqueletos espectrales aparecer en spawners oye ese cambio puede ser bastante interesante vale vale después de un montón de pruebas y un montón de tiempo perdido por fin entiendo que se refiere este hombre con su tweet el cambio que él ha hecho es que aquí que estoy en la 18 w 32 a esto es un spawner de husk que no aparece en micrath de forma normal pero que para más makers pues existe no lo puedes crear pues tenían la condición incluso en los spawners de que tuvieran vista al cielo para poder spawnear de manera que ni los strikes ni los husks aparecen de un spawner específico de ellos si no están con vista al cielo ya en la 18 w 33 a el comportamiento es el que se esperaría en un spawner no comprueban si hay acceso o no al cielo porque no tiene mucho sentido así que nada ya me quedo tranquilo ya por fin podemos terminar el vídeo ale nos vemos la próxima